Vamos a hacer como un recorrido virtual de lo que tenemos aquí, es digamos que esta nueva normalidad en la que han creado este foro ambulante por toda la ciudad y tenemos aquí unas réplicas de los discos de oro cuando se usaba a comprar discos y se rompían los récords de ventas, pues bueno, se hacía algo así y esto es más como de la serie de Luis Miguel y recreando las portadas, ese no es Luis Miguel, ese es Diego Boneta y así como lo ha hecho con las canciones desde la primera temporada, ahora también lo hizo con todas y cada una de las portadas de Luis Miguel de los discos de Luis Miguel, los recreó y ahí está Diego Boneta, están viendo la recreación de las portadas y además en cada momento que vean en Luis Miguel la serie que está cantando, Luis Miguel en realidad es la voz de Diego Boneta que se aventó su propia versión, bueno y en esta parte siguen los discos, sigue la recreación de las portadas y justamente este es como un estudio de grabación para hacer la rola, ahí está la consola de audio y toda la onda si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti para que te entretengas y para que te la pases muy bien y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros yo soy Alex Montiel, nos vemos en el cine, bye